que la estaban reteniendo, que la estaban obligando a prostituirse. Nadie le existe y que muchas de ustedes no han tenido otra alternativa para sostener a sus familias. Y de la ignorancia y de la... ...con ejemplo a nuestros hijos. Pero sobre todo, hay que tener muchísimas ganas de echarnos la mano. ¿A poco o no? ¿Ah? Sí. Si se quema, no lo siente. Shabella sabe hacer pan. Sí. ¿Qué es lo que ustedes saben hacer? ¿A qué se quieren dedicar? ¿A qué, tía? ¿La conchita gusta? Sí. ¿Viste a probarlo? Sí. Fácil hacerlo. Un pan, chiquito.